Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Me encontré un circuito en internet bastante curioso usando un sensor ultrasonico en conjunto con el temporizador 555, así que decidí armarlo, analizarlo y probarlo y aquí lo traigo para ustedes. Es el famoso sensor ultrasonico HC-SR04 que usualmente se usa con un microcontrolador programado comúnmente la plataforma Arduino. En esta ocasión no sería necesario programar nada, solo usando el temporizador 555 en configuración estable, generando una onda cuadrada que será enviada al pin de tric de nuestro sensor que tenemos de esta manera, aquí atrás, es el pin de tric y en la salida que es la señal de eco que está aquí al lado, conectaremos un altavoz piezoeléctrico para así tener una señal audible de algún objeto que construya la distancia. Dada la simplicidad del circuito vamos a verificar su funcionamiento, conectamos el sensor en la placa, la alimentación de este circuito es de 5 volts donde está este cable rojo va conectado el positivo de la fuente y donde está el cable azul el negativo tenemos que efectivamente podemos poner un objeto plano y efectivamente nos indica audiblemente cuando hay algún objeto que esté obstruyendo la distancia. De esta forma podemos tener un resultado bastante aceptable y bueno muy fácil de usar incluso con sensores. Ya vemos que no es necesario tener un microcontrolador y programarlo para que se pueda usar. para poder usarlos en un circuito aplicado. Ahora les proporcionare la lista de componentes necesarios para armar este circuito. Muy bien amigos, para la realización de este circuito utilizaremos los siguientes componentes. Un sensor ultrasonico HC-SR04 un piezo eléctrico, un altavoz piezoeléctrico un diodo LED de 5 milímetros del color que ustedes prefieran un resistor de 330 ohms un resistor de 330 ohms este sería un resistor variable de 10 kilo ohms. De preferencia les recomiendo que usen uno de precisión para que puedan ajustar adecuadamente la sensibilidad del circuito un capacitor de 220 microfaradios a 25 volts un capacitor cerámico de 100 nanofaradios el circuito integrado NE555 un resistor de 1 kilo ohm y bueno algunos componentes adicionales como son cables para protoward y una pequeña protoward para poder armar el circuito vamos a verificar ahora como es que funciona. Bueno amigos aquí tenemos el diagrama electrónico del circuito tenemos el circuito integrado 555 en configuración estable conectado al sensor ultrasonico es el sensor ultrasonico genérico HC-SR04 este integrado se encuentra en modo estable el temporizador 555 actúa como un oscilador que genera una onda cuadrada de duración variable la frecuencia de la onda se puede ajustar cambiando los valores de una o dos resistencias y un condensador conectados como se muestra en el circuito tenemos la resistencia variable que en este caso elegimos R1 de 10 kilo ohms la resistencia 2 tiene un valor de 1 kilo ohm y el capacitor C1 tiene un valor de 100 nanofaradios es un capacitor cerámico al conectar el temporizador a una fuente de voltaje el capacitor C1 de 100 nanofaradios se carga a través de los resistores R1 de 10 kilo ohms y R2 de 1 kilo ohm que dependen de una fórmula de tiempo de encendido que es la siguiente tenemos que el tiempo de encendido es 0.69 por el valor del capacitor 1 por la resistencia 1 más la resistencia 2 el tiempo de apagado es 0.69 por el valor del capacitor 1 por el valor de la resistencia 2 el periodo de la señal es el inverso de la frecuencia en este caso hicimos mediciones y tenemos que el valor de ajuste del sensor al cual pudimos verlo trabajando óptimamente es de un valor de 5.5 kilo ohms la frecuencia es de aproximadamente 1200 hertz y el periodo es de 0.83 el tiempo de encendido según la fórmula es 0.7 milisegundos y el tiempo de apagado es 0.07 milisegundos ahora volvamos al circuito en esta configuración el 555 primero que nada cuando el voltaje del capacitor C1 llega al valor de dos tercios del voltaje de alimentación o sea dos tercios de VCC el comparador interno del 555 se restablece y activa el pin 7 de descarga que es este de aquí descarga el capacitor promedio del resistor R2 de 1 kilo ohm y el mismo pin que es enviado a tierra o sea el pin 7 por el temporizador 555 una vez que el voltaje que hay en una de las terminales del capacitor C1 que en nuestro caso es el capacitor de 100 anofaradios disminuye su voltaje a un tercio del voltaje de alimentación el ciclo de encendido y apagado se repite así por la eternidad o hasta que desconectemos la fuente de voltaje en la salida del 555 o sea el pin 3 va conectado al pin trick de nuestro sensor ultrasonico el funcionamiento de dicho sensor es simple envía una señal ultrasonica inaudible y nos entrega el tiempo que demoró en ir y venir hasta el obstáculo más cercano que detectó generalmente están conformados por dos cilindros puestos uno al lado del otro uno de ellos es quien emite la señal ultrasonica mientras que el otro es quien la recibe en esta ocasión conectamos la salida eco del sensor a un altavoz piezo eléctrico el condensador variable que tenemos aquí de 220 microfaradios es de aproximadamente un voltaje de 25 volts está en paralelo esto para evitar hacer un ruido para evitar tener ruido la salida y funciona como un filtro para una salida más audible y clara el capacitor electrolítico que está en paralelo con la fuente de alimentación es un filtro también para posibles oscilaciones indeseadas de la misma fuente la ventaja de este circuito es que no es necesario programar un microcontrolador para utilizar el sensor y además es funcional también debido a sus limitaciones no es posible conectarlo a una pantalla por ejemplo una pantalla LCD para que nos indique la distancia en milímetros su rango de operación es aproximadamente 30 centímetros según el ajuste del potenciómetro de 10 kilómetros de esta forma podemos utilizarlo cambiando el piso eléctrico por otro componente que ustedes prefieran pueden conectar un diodo LED un sensor un circuito para activar una alarma o para medir la distancia dicho esto vamos a armar el circuito electrónico en protoward para ver su funcionamiento bueno amigos aquí ya tenemos el circuito armado en una protoward tenemos aquí el circuito integrado 555 conectado como se indica en el egrama tenemos el potenciómetro de preferencia lo pueden ajustar ustedes a la mitad de su valor 5.5 kiloohms es la frecuencia a la cual encontré un trabajo óptimo pero pueden cambiar el valor girando la perilla de acuerdo a como ustedes sientan que está funcionando su circuito tenemos aquí el resistor de 1 kiloohm que tenemos conectado entre el pin 7 y el 2 o el 6 tenemos aquí también el puente que se hace entre los pines 2 y 6 pin 8 dbcc y 4 abcc pin 1 agnd y la salida que es este cable verde va conectada al sensor que en este caso es el que tenemos aquí tenemos los pines igualitos al de dibujo bcc, tric, eco y gnd el pin 3 es el que va conectado al tric o sea el pin 2 del sensor el pin 1 va a bcc o la alimentación el pin eco que sigue a la salida y gnd pues va a gnd a tierra el paralelo que tenemos aquí del capacitor electro eléctrico de 220 microfaradios y el piezo eléctrico aquí es muy importante que verifiquen la polaridad el piezo eléctrico tiene una polaridad generalmente está marcado con un signo de más este signo de más ustedes lo van a conectar directamente a bcc a positivo como se indica en el diagrama adicionalmente pusimos un diodo led que se encuentra conectado entre las salidas del capacitor y una resistencia de 330 ohms esto es opcional para que puedan tener una indicación también visual del funcionamiento del circuito vamos ahora a probar su funcionamiento conectamos el sensor ultrasonico de esta manera y lo conectamos a una fuente de alimentación de 5 volts vamos a conectar el positivo aquí y el negativo de este lado ahora vamos a utilizar una superficie plana de preferencia blanca para que pueda reflectar lo más directamente posible la señal tenemos aquí es aproximadamente una distancia de unos 10 centímetros 15 esto lo pueden ir ajustando ustedes cambiando el valor de la resistencia por medio del potenciómetro vemos que efectivamente el circuito funciona al momento de obstruir su señal éste emite una onda ultrasonica la cual es reflectada por el papel y es recibida a través de este sensor internamente la circuitería y por medio de la señal de pulso generada por el 555 genera una señal audible a través del piezo eléctrico y de esta forma es que como podemos utilizar un sensor ultrasonico sin la necesidad de programar un microcontrolador ¿Puedo usar un mejor instrumento? ¿Puedo usar un mejor instrumento? ¿Puedo usar agujar? ¿Puedo usar agujar? No! Vuelos Ajaj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.